¿Por qué no estamos allá en mi cuarto? ¡Dani! ¡Dani! ¡Ja, te troleé, XD! ¡Qué buen bromeo! ¡Qué clase de troll es ese! No entiendo. ¿Qué es lo que querías lograr? Ahí está la cámara oculta. Es un bote de leche. Ah, sí, pero... ¿Me la puedo tomar? ¡Pero te va a dar...! ¡Y te vas a azotar pedo! ¡Por fin, por fin lo conseguí! ¡Ay! A ver, tan corriente esta cosa. Estúpida tontería esta. ¡Ah, sí muero, la muero! ¡Qué espérate! ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Nieta! 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 ¡Por fin! ¡Por fin lo he conseguido, nieta! ¡Lo he conseguido! ¿Qué has conseguido, abuelito? ¡El nuevo experimento está terminado! ¿Qué experimento? ¿De qué estás hablando, abuelito? Por favor, tienes que decirme qué estás hablando. Porque yo no digo qué estás hablando. Lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que estás hablando. Yo no digo lo que estás hablando. Lo que estás diciendo. Lo que le voy a cambiar el ADN. Las cosas del ADN los cambian y se convierten en cosas. ¡Venid, comí! Y después se le dio algo muy emocional. Y después se le dio algo muy emocional. Y después se le dio algo muy emocional. Estás inventando cosas, pero... ¿Pero qué? ¿Pero por qué no bajas por la escalera, abuelo? No, 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 no. Un manancial de cambio de ADN por nucleico. El cual hace que las cosas se muchen y cambien de aspecto. ¿En serio? Solo falta esto. Sí. A ver. Y ya está terminado. Si echamos trispitas no pasa nada. Mientras no entramos ahí no ocurre nada. No, tampoco. Pues tienes la cola en el agua. En el vasillo. Bueno, nieta. Tengo que irme porque en mi zona ya es la hora de hacer la cena. Porque los ancianos tienen que ir a la cama y ya estoy calvo. Está bien, abuelito. Chao, chao. Bueno, no, no, abuelito, descansa. Aquí como estoy calvo, voy a hacer un crece pelo. Adiós. Chao, abuelito. Adiós, mi pelón. Se fue mi abuelito. ¡Taddy! ¡Oh! No te vayas a tirar ahí porque no sabemos el efecto que puede tener. Adivine quién ha llegado. Adivine quién ha llegado. ¡El clasoche! Dime quién ha llegado. ¿Qué haces aquí? Dime, dime, dime. Hola. Dime, ¿me puedes rascar la espalda, por favor? No, 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 no. ¡Cuidado, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, me siento bien! ¡Dani! ¡Dani, se... ¡Oh! ¡Dani! 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 ¡Me hice gordito! Te hiciste gordito. ¡Sí te cambió! ¡Oh! Pero es que duré muy poco tiempo. ¿Será que puedo ser William and Evie con ojos verdes y guapo? ¡A ver, a ver, espérate! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Me hice verde! ¡Pero, Danny, sal de ahí! ¡Dani! ¿Qué? ¡Se volvió Silvio! ¡Se volvió Silvio! ¡Se fue! ¡Dani! ¡Se fue la florita! ¡Dani! ¡Dani, métete otra vez ahí! ¡Vuelve a ser como eras antes! ¡Te vas a enfermar! ¡Yo no entiendo qué estás haciendo con esta opción! ¡Vamos, Danny, vuelve! ¡Pero! ¡Dani! 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 ¡Hala! ¿What? ¿Dónde estoy? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡¿Quién es ese chico aburrido?! Antes de seguir con el video Quería recordarles que no se deben olvidar de dejar un like Si les está gustando este video Tampoco Si es que aún no están suscritos Suscribirse Y aparte de eso Seguirme en todas las redes sociales Que están en la descripción Y en las redes sociales de mi mami Lion Que también están en la descripción Y no se olviden de pasar a ir a ver a sus videos Porque también son muy geniales Y pronto también estaré apareciendo por ahí yo Con mi mami Y todo eso Así que no los molesto más Y los dejo con el video No se olviden de dejar su like Y su comentario Y suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hola, amiguitos! ¡Dani Humano! ¡Hola! ¡Dani Humano, ven! ¡Dani Humano, ven! ¡No te voy a dejar sola, Morita! ¡No te voy a dejar! ¡Dani Humano! ¡No te voy a dejar sola con él! ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Recuérdame, recuerdas? Muy poco ¿Recuerdas? ¡Me llamaba Morita! ¿Viste la chica que fue a la dimensión conmigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Eres tú, Morita! ¡Soy, soy yo! ¡Diles el chico Tlacuachi! Sí, el chico Tlacuachi ¡Pero no, soy un panda! ¡Ah, sí, el chico panda! ¡Eres un pingüino! ¡Ah, es un pingüino, verdad! ¿Está embarazado o por qué está Morita? Sí, está embarazado ¿Se le atoró un huevo? ¡Sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, y se le salió un pedo! ¡Ay! ¡Dani Humano! Entonces ¡Esperate, espérate! Eso quiere decir que lo que creó mi abuelito ¿Dani se puede transformar cuando querramos en humano? ¡Oh! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Espero que no! ¡Por favor! ¡No, sí, se los asomorita! ¡Tú no te preocupes! ¿Pero? Me pica el trasero ¡Ah! Pero tiene algunas cosas de Dani Dani, mi mejor amigo ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me di cuenta! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mande! ¡Mande, mande! ¡Dani o Daniel! Me llamo Gabriel ¡Daniel! ¡Ah! Bueno, ya mucho cambio de nombre ¡Dani! ¡Ven aquí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Te tengo que enseñar mi mundo! ¡Ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¿Por dónde me metí? ¡Wow! ¡Tu mundo es demasiado colorido! ¡Sí! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡Todo estaba roto, de hecho! ¡Así que! ¡Es un buen cambio! ¡Ven! ¡Ven, ven, Dani! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven acá! ¡Hola, chico, mamá, pache! ¡Hola, soy un panda! ¡Eres un pingüino, no un panda! ¡Ah, sí, un pingüino! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ahí estaban! ¡Me asusté! ¡No los veía! ¡Ven, ven! ¡Mira, Dani! ¡Hola! ¡Aquí te moriste! ¡Aquí vivía mi familia! ¡Aquí se enterraron mis sueños cuando me enfoque solo como amigos! ¡Aquí se enterraron las personas clásicas! ¡Hola, morita, ya, por favor! ¡Ven, sigamos hacia allá! ¡Hacia adelante, morita! ¡What? ¿Qué? ¡Tú me albocó! ¡Dani! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hay dos Danis! ¡Eso está muy raro! ¡Esperate! ¡Dani, humano! ¡Corre! ¡Dani, humano, espérate! ¡No, hermano, cálmate, cálmate! ¡No, hermano, cálmate! ¡No, hermano, cálmate! ¡Cálmate, Dan, humano, escúchame! ¡Escúchame! ¡Ay, cirlos! ¡Mande! Quería enseñarte mi casa y el pueblo. ¡Wow! ¡Está súper bonito! ¡Sí, mira, ven, ven, ven a mi casa! ¡Te enseño mi casa! ¡Ay, no, me muero! ¡Esta casa de arriba está fea! ¡Espero no usa tuya! ¡No, no es, no es! ¡Es alquilada! ¡Tranquilo! ¡Ah, ok, no hay ningún problema! ¡Bueno, sí, sí, la verdadera, la de ella! ¡Está fea! ¡Venga, mi pobreza! ¡Deje mi casa! ¡Me voy desde lejos! ¡Sí, fui yo! ¡Deja mi casa, Dani! ¡Mira, Dani! ¡Ah! ¿Dani, dónde estás? ¡Me quedé en la calle! ¡Ventra, pues, tonto! ¡Dani, dónde estás? ¡Me cerramos, mi pobreza! ¡Dani! ¿Gallecita? Sí, sí, Dani, ven, mira. ¡Ay, bueno, tiene cosas del Dani antiguo! ¡Dani! ¡Mira! ¡Aquí duermes! ¿Aquí duermo yo? Sí, ahí duermes. Pero si soy humano, no soy un perro. ¡Ay, rayos! ¡Sí, cierto! ¡Ven, Dani, no soy un perro! ¡Yo soy un panda! ¡Que no eres un panda, eres un pingüino! ¡Ah, sí, sí, un pingüino! ¡Mira, Dani! Chicos, no me siento muy bien. ¡Dime! ¿Tú crees que se esté sintiendo malo? Porque como no es su... No es su... No me siento muy bien, chicos. ¿Qué es su dimensión, Sigo? ¡Es verdad! ¡No está el aire de la ilusión de él! ¡Claro! Y solo puede durar muy... Puede durar poco en esta dimensión. Pero... ¡Es verdad! ¡Tenemos que regresar! ¡No! ¿Qué le pasó a mi cabeza? ¡No! ¡Dani! ¡Ven! Escúchame, Timmy, Timmy. Tenemos que llevarlo... Tenemos que llevarlo a donde lo creó mi abuelito. Y regresarlo a donde normal. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Corre, corre, corre! ¡Dani! ¡Dani! Chicos, chicos, chicos. Me hice medio pequeño. ¡Hala, Dani! Igual te ves sexy. ¡Ven, Dani! ¡Corre! ¡No! ¿Qué? ¡Dani! ¿Qué es esto? ¡Ahorita! ¡Escúchame, Dani! ¡Censurar! ¡Minuto seis y cinco! ¿Qué? Pero si dije que se ve sexy. ¡No puedo! ¡No puedo decirlo! ¡Minuto seis y cinco! ¡Cállate! Escúchame. ¡Dani! 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 Tienes que lanzarte aquí porque tienes que volver a ser Dani perrito porque extrañamos a Dani perrito. ¡Verdad! Pero cuando querramos verte otra vez como Dani Ivano y enamorarme de ti, pues... ¡Te metes! ¡Sí, Dani! ¡Ya te dejó! ¡Me estoy gritando! ¡Dani! ¡No! ¡Dani! 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 ¡Mala, jala, 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 malo! ¡Dani! ¡Salta ahí, Dani! ¡Salta ahí, Dani! ¡Dani! ¡Dani, corre! ¡Salta ahí, santa! ¡Salta ahí, santa! ¿Qué ha pasado? ¡Dani! ¡Por fin volvió a ser feo! ¡Dani! ¡Te extrañé! ¡Venga tu cola! ¡Abacho! ¡Dani! ¡Abacho! ¡No, te me acerque! ¡No, te me acerque! ¡Me duele la cabeza! ¿Te duele la cabeza? ¡Ay, culo! ¡Debe ser por mucho cambio! ¡No! ¡Dani! Creo que no sabe nada Comisón, comisón en el trasero ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está mi vida! ¡Por Dios! ¡Volvió, Dani! ¡Únete! ¡Ha volvido! ¡Mira, mira! ¡Ahojamos con él como si fuera una bonita! ¡Ha volvido! ¡Ha vuelto! ¡Hable bien! ¡Hable bien, compa! ¡Ah, huelo, compa! ¿Qué dijo? ¡Dani se ha impresionado! Bueno, ya tenemos, chicos La poción en donde En donde podemos transformar a Dani humano Cuando querramos Pero obviamente ¡Hola! ¡Abdul! ¡Abdul! ¡Hola, yo soy Abdul! ¿Cómo están? Pero obviamente No puede durar mucho Porque esta no es su dimensión Entonces tenemos que cambiarlo Solo puede durar un rato Pero sí puede durar bastante Si es que nos vamos a su dimensión Pero pues ese sería otro ¿Qué? Dejen su like Y dejen su like Y suscríbanse, por favor ¡Así que nos vemos en todas las galletas! ¡Escora! ¿Qué? Y suscríbanse Ganen las galletas ¡Pums! ¡Galletas para todos! Ahí está ¡Se ganan las galletas! ¡Vamos! 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 ¡Absul! ¡Woo!